Romero va a tener un vuelazo de defensa centrales hoy. Esta noche en el Hidalgo arranca Luis Miguel Noriega, regresa a toda máquina también en Ibranvila. Miguel Sabá, no es fuera de lugar, no es fuera de lugar, llega Rey Calero, Rey Calero. Esto es penal. Penalcillo impulsión seguramente para Calero porque evita el gol. Y viene La Roja, y viene Francisco Chacón. Y ya tiene La Roja en la mano y va a mandar a Calero. Aldebo, Sabá, Reyes con todas las ventajas. Llega primero el colombiano y su compañero se lo lleva. Calero llega tarde, pero ve la pelota de Sabá para Luis Gabriel. Ahí juega primero el balón, no hay Miquel. El penalti es claro y la Roja también. Y podrán decir que si Calero tuvo o no tuvo intención, muy importante. ¡Adena, Anina! ¡Todo listo! ¡Viene Miguel Sabá a tratar de ganar el partido! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Tiro! ¡Oh! ¡Romita! ¡Juan Carlos Romita Rojas! ¡Héroe de la noche! ¡Acaba de atacarle el penal a Miguel Sabá! ¡Fuelo impresionante! ¡Qué demonios hace de lateral que se queda en la cuerda!